Este es el señor Máximo Miranda, no vidente, hermano Novebuglé, oriundo de Cerro Puerco, distrito de Muná, comarca Novebuglé. Todos los días lo encontramos en la esquina del supermercado El Machetazo, en la gran estación, donde, a pesar de su impedimento visual, no pierde su optimismo y fe de ganarse unos reales, teniendo de aleado su acordeón y juntos, hacer música, apelando a la buena voluntad de cientos de panameños y transeúntes que pasan a su alrededor y puedan disfrutar de su talento y colaborar con su emprendimiento. En esta Navidad y Año Nuevo, nuestros mejores deseos de amor y esperanza. Ánimo para el amigo Máximo Miranda. Ánimo para el amigo Máximo Miranda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!